Festival Cortos en Grande abre su convocatoria a realizadores jóvenes. Cada categoría entregará un premio de 500.000 dólares. El Festival Cortos en Grande puso en marcha la convocatoria que invita a realizadores jóvenes a competir con sus trabajos audiovisuales. El certamen, organizado por Balmaceda Arte Joven y Fundación Bia Art, recibirá postulaciones de cineastas menores de 30 años hasta este 31 de julio. La iniciativa, que busca promover las realizaciones audiovisuales de las nuevas generaciones, otorgará un premio de 500.000 dólares por cada categoría en competencia, ficción, documental y animación. No nos cansamos de afirmar que nos interesa fortalecer la difusión del formato Cortos por la potencia de su lenguaje. Es por eso que invitamos a las nuevas generaciones de realizadores a participar de esta relevante iniciativa, afirmó Loreto Bravo, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven. Los Cortos en Competencia serán parte del Festival Oficial de Cortos en Grande que se realizará entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre, evento que además considera muestras paralelas de directoras y directores chilenos consagrados. A la competencia pueden participar jóvenes con cortometrajes realizados entre julio de 2016 a julio del 2018 con una duración máxima de 30 minutos, incluyendo los créditos, la bases y la postulación estarán disponibles en www.cortosengrande.com. ¡Gracias! ¡Gracias!